Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que tengan un buen día. El día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar a varias personas en Snapchat. Y para hacer eso posible, tenemos que ya tener descargado nuestra aplicación de Snapchat de este App Store. Una vez que esté descargada, tenemos que abrir nuestro correo electrónico y también introducir ahí nuestra contraseña para poder acceder a nuestra respectiva cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es abrir Snapchat. Exactamente, nos encontramos aquí y en la parte superior izquierda, tenemos a nuestro emoji o a nuestra foto de perfil. Perfecto, una vez que estemos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dirigir hacia nuestros amigos. Pero, desafortunadamente, no podemos eliminar toda la lista de amigos. Como pueden ver, lo único que tenemos que hacer es eliminarlo uno por uno, como es este caso. Digamos a Elisa y lo que tenemos que hacer aquí es administrar amistad y luego eliminar amigo. Yo sé que es algo tedioso porque va a tomar algo de tiempo, pero es la única manera en la cual podemos eliminar los amigos de una sola. Y pues es así como podemos eliminarlos. Administrar amistad y luego eliminar amigo. ¿Estás seguro? Y sí. Y pues eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer sin ningún problema. Y pues si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos y familiares. Además, también estaremos respondiendo a todos sus comentarios. Así que vayan allá y escriban todo lo que deseen para poderles responder. No se olviden también de poder darle like y suscribirse a nuestro canal. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto.